visita www.pulsodelsur.com Con nosotros en esta emisión especial, muy importante y como siempre es un gusto saludar a los personajes de la vida pública de nuestra entidad de esta zona sur del estado de Zacatecas. Saludo hoy con mucho gusto y alegría al presidente municipal de Guanusco, Don Conrado Hernández. Don Conrado, como siempre, un gusto saludarle. Qué bueno que nos acompaña. ¿Qué dice la bella Guanusco? Porque pareciera que después de ese espacio, de esa pausa, de esa veda electoral, como que se había trabajado, pero se había parado el trabajo, ¿no es bien? Sin embargo, quiero pensar que las cosas siguen bien allá en el municipio de Guanusco. Aprecio que nos visite aquí en la cabina de Pulso Noticias, señor presidente. Bien, sí. Pues, antes que nada, gracias, licenciado, por permitirme este espacio aquí en tu medio de comunicación y un saludo a toda tu audiencia, todas las personas que nos ven, nos escuchan. Mira, licenciado, yo creo que ahora que ya vamos a cumplir dos años de estar al frente del municipio de Guanusco, pues tenemos cosas muy importantes que se han logrado, que se han hecho. Bueno, pues brevemente te comento de que en materia de obra, pues hemos avanzado considerablemente. Tenemos una ampliación a la unidad deportiva, que es por 4.3 millones de pesos, que esto fue gestionado en la CONADE de México, y pues nos vamos a tener ahí una cancha de fútbol rápido, con domo, electrificación, pasto sintético, pues yo creo que va a ser única en su tipo aquí por la región y también cuenta con una cancha de usos múltiples, también con domo, con graderías y un gimnasio a la igre libre, pues para apoyar a la recreación de nuestros jóvenes y personas que les gusta el deporte. ¿Esos recursos ya están? ¿Esta obra ya está? O sea, no es que la estén gestionando. Ya está en marcha. Ya está en marcha. ¿La lana ya la tiene? Ya tiene el recurso del municipio, ya hicimos la licitación pública nacional y ya se está construyendo. Entonces, esto va a tardar en tres meses, ya deben de entregarnos esa obra. Y pues también, de otra obra importante para Guanusco, pues al fin de tantos años, Guanusco ya va a contar con un mercado. Acabo de recibir el oficio de aprobación de la Secretaría de Economía a través de un programa que se llama ProLógica. ¿Esto es de gobierno federal? ¿Están dando este recurso? El gobierno federal nos apoya con el 50%, que en este caso fue menos. La obra va a costar dos millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos. Un millón de pesos lo pone el gobierno federal. Otro millón de pesos lo pone la Secretaría de Desarrollo del Estado. Y trescientos cuarenta y cinco mil pesos el municipio o los beneficiarios, los locatarios. Entonces, pues ya vamos a contar con ese mercado. Ya firmamos los contratos, los convenios. Ya está el plano, el proyecto, presidente, porque me llama la atención. Esto es único, Guanusco, una de las cosas que ha tenido, que lo han detenido su desarrollo, pues es precisamente la falta de espacios como este. ¿Ese dónde se va? ¿Se va a construir, presidente? El proyecto está planeado en lo que hoy es el auditorio municipal. Y, pues ya comenzaremos a trabajar en el nuevo auditorio, pues ya que este aparte ya queda chico para muchos eventos. Ya también tenemos el lugar para el nuevo auditorio, pero este sí apenas es un proyecto. No está nada concreto, principalmente de recursos. Por otro lado, pues también te diré que en concreto hidráulico, pues ya tenemos más de treinta mil metros cuadrados en todo el municipio. La cabecera municipal ya tiene trece calles pavimentadas. La cabecera municipal ya cuenta con un puente vehicular. La cabecera municipal también ya cuenta con su bodega, su parque vehicular, pues que no tenía. Las comunidades de Arellanos con una calle pavimentada, con un puente peatonal. La comunidad de Los Sollates con dos calles pavimentadas, con biodigestores para toda la comunidad. Desensolve de bordos. Tenemos en la comunidad de La Palma dos calles pavimentadas. Rehabilitación de su drenaje. Tenemos un depósito de agua en Tepegüe. Tenemos la rehabilitación del camino al Guaje. Tenemos una calle pavimentada en Loma Larga. Dos baños. Estamos construyendo un depósito de agua en Yerbaniz. Su calle empedrada. Vamos a construir un depósito en San Antonio. En fin, pues ya tenemos casi todo el municipio con obras. La Ciénaga ya les pavimentamos su calle. Y pues aquí lo más importante es que saneamos las finanzas. El recurso del fondo 4 que se utilizaba para pasivos, pues ahora buena parte lo estamos utilizando en hacer obras. Entonces, pues esto nos da mucho gusto porque Guanusco ya es muy diferente. Y pues la obra muy importante y vista por todo el mundo que pasa, pues su calle principal. Anteriormente daba la sensación de abandono, Guanusco. Sí, 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 Pablo muerto y la verdad es que... De soledad. Y ahora ya sus fachadas ya son diferentes. Sus banquetas nuevas, sus luminarias. Entonces, pues sí hemos avanzado considerablemente. También, pues estamos gestionando una presa que es la uña de gato. Que es muy importante para el municipio porque nos genera empleos fijos. Y pues Guanusco, como tú sabes, licenciado, es un municipio que no cuenta con agua de riego. Guanusco nada más ve pasar el agua por todos lados. Bueno, incluso ni la de Moraleños puede tener acceso, ¿no? No tenemos acceso a esa presa. Esa presa nada más está construida en nuestro municipio, pero no se puede disponer de esa agua para el municipio. Entonces, con esta presa no es igual de grande, pero sí nos ayudaría bastante. ¿Y qué avance lleva esa obra? El avance que tiene, según la ficha técnica, que nos facilita con agua, es que ya el estudio del suelo y demás ya todo fue factible. Ya se terminó el proyecto ejecutivo. Ahorita está en la etapa del estudio de la línea de conducción del agua. Esta presa va a tener un almacenamiento de 4.2 millones de metros cúbicos y va a regar 320 hectáreas. El gobierno del estado también está metiendo mano ahí. Supimos que el secretario de Desarrollo de Grupo Ecurio se le hizo un planteamiento en días pasados también a ver si se lograba el apoyo para que pueda caminar más rápido este proyecto. Yo creo que en proyectos como nuestro gobierno del estado no nos debe decir que no y debe de estarnos apoyando porque son obras muy importantes para beneficio de los habitantes de un pueblo y que en este caso es Buenos Aires. Entonces, yo confío plenamente en el apoyo del gobierno del estado para que en lo que esté en sus manos, en su alcance, nos apoye y se logre concretar este proyecto importante hidráulico para Guanusco. Muy bien, presidente. Hay ya una distancia muy corta, a días, dijéramos, de que usted llegue y cumpla con ese compromiso que la ley le mandata, que es darle a conocer el estado que guardan las administraciones públicas municipales, en este caso la de Guanusco que usted demanda. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo se siente? Lo comento en virtud de lo político, del resultado y todo esto. ¿Se siente bien, Conrado? ¿Cómo llega en la víspera, insisto, de esta segunda oportunidad de informar este segundo informe de gobierno? Estoy muy contento. Estoy muy contento, la verdad, de estar al frente de mi pueblo, del municipio. Pues es algo, una experiencia agradable, sin duda, porque pues me ha permitido estar de cerca con toda mi gente y apoyarla en muchos aspectos, a muchas personas. Y más que nada, pues es satisfacción de hacer todas estas gestiones y estarlas viendo ya paso a paso ya concretadas. Entonces, pues es muy importante para mí, personalmente, muy satisfactorio. Hay, presidente, dos cosas que me dan la atención. Por un lado, la deuda que ya se liquidó y, por otro lado, la posibilidad de endeudarse para algún proyecto. ¿Piensa el presidente en ese asunto, en alguna deuda de carácter futuro? Y cuando hablo de libre me refiero, entonces, actualmente el municipio de Guanusco ya no tiene deuda ni con el IMSS, ni con la Secretaría de Finanzas o con proveedores, hablando de peso. Sí, bueno, lo que más afectaba ahí era la deuda del seguro. Ya la cubrimos con finanzas. Pues aquí, desgraciadamente, sí no podemos hacer nada porque lo que nos pega son los aguinaldos. Entonces, pues ya por el número de personal que la presidencia tiene, pues, contratado, pues ya no podemos decirle, pues hoy no te pago aguinaldo. Claro, es un derecho de mal. Entonces, tenemos que endeudarnos para pagar el aguinaldo porque es así de gasto corriente, no lo libra el municipio. Eso es lo complicado. Pero yo me refiero a la deuda heredada. ¿Esa se terminó? Eso ya no hay... Ya la deuda que tenemos, pues nada más eso, que pedimos los préstamos para cubrirle el aguinaldo a los trabajadores, a los compañeros de cada fin de año. Y por lo que usted maneja de que si nos vamos a endeudar, pues hasta eso también ya la deuda que me dejaron en Banobras, también ya la asaltamos, ya la pagué toda. ¿Esa era de cuánto, alrededor de cuánto, presidente? Nos dejaron alrededor de medio millón de pesos, creo, de deuda, pero pues ya la asaltamos también, ya no le debemos a Banobras. Y aquí sí, pues, si estamos en necesidad de hacer un gasto, por ejemplo, Guanuscurita no cuenta con maquinaria, que es muy importante, pues ya veremos la posibilidad de endeudar al municipio, pero para esa maquinaria. Si endeudamos al municipio, que digamos, ok, pues tenemos esta deuda, pero ahí está esa maquinaria que le está sirviendo al municipio, que le está sirviendo a la gente. Ya no dejar esas deudas como la que yo recibí, pues que era de verle al restaurante, de verle a la carnicería, de verle al abarrotero, pues yo creo que eso ya no se vale endeudar al municipio. Ha cambiado la circunstancia, lo comento, presidente, porque estamos a días también de que inicie la feria de Guanusco, la de tradicional en honor a San Francisco de Asís, si no me equivoco. Y, bueno, pues la invitación es a que venga la gente. ¿Hay condiciones ahora de seguridad para que la gente venga del Guanabana y pueda disfrutar su municipio? Bueno, yo creo que hay seguridad suficiente, hay esa tranquilidad, ya se percibe ese ambiente. Y, pues, también a través de tu medio invitar a todas las personas que deseen acompañarnos, pues decirles que es una fiesta tranquila, son eventos familiares en los cuales nos pueden acompañar a cualquier hora del día y no tenemos ningún problema. Y se suena bien. Presidente, finalmente, ¿hay día, ya y hora para el segundo informe de gobierno del presidente de Guanusco? Lo tenemos considerado para el día 14. El día 14. La hora todavía no está definida. ¿El lugar también tendría que ser? El lugar, pues, ahí en el auditorio. Sería el último informe del auditorio, ¿verdad? Sería el último, el último. ¿La apertura de estos trabajos del mercado, cuándo están previstos, presidente? Ahorita, pues, nada más ya firmamos los contratos, ya nos llegó el oficio de autorización y yo creo que en breve será un mes, un mes y medio, dos, que ya nos pongamos ya en forma a trabajar ya con el, pues, formando ya si esta obra viene por licitación, si esta obra viene por asignación directa. ¿Cuánto es el total de la aplicación de recursos ya para aplicarse en esta? Sería una habilitación del mercado Morelos, ¿verdad? Sí. ¿Habilítalo? Digo, porque tienen un gran avance el contar ya con una obra de esa magnitud. Sí, de hecho, por eso no nos ha salido tan costosa porque ya está el edificio prácticamente. Nada más es remodelarlo y acondicionarlo para dar estos servicios. Y el ayuntamiento ya aprobó y todo eso, ¿está consensado también el asunto de la adhesión del inmueble? Sí, de hecho, antes de iniciar, pues, reunimos a la mayor parte de los comerciantes y ciudadanía, lo cual todo el mundo estuvo de acuerdo que hiciéramos eso. Sí, porque muchos locatarios seguramente tendrán que ir a ubicarse ahí como un espacio, ¿verdad? Exactamente, trae un área para comida rápida, que es lo que se pretende, pues, ya ahora las personas que venden comida alrededor del jardín, pues, ubicarlos ya en ese espacio y que luzca mejor el jardín municipal e igual, pues, ellos estén en un local más cómodo y más higiénico. Muy bien. Entonces, es un proyecto pensado precisamente en la gente de ahí mismo de Iguanosco. Sí. Sí, lo que hay. Sí. Muy bien. Presidente, pues, aprecio mucho que nos hayas visitado, que bueno que viniste aquí a nuestra cabina y aquí estaremos muy pendientes, pues, de todo el desarrollo que tenga ese municipio de Iguanusco, perdón, que actualmente te toca a ti conducir, perdón. No, no, señor, gracias a ti por invitarme. Ahí estoy también a sus órdenes. Muy bien. Pues, ahí tuvimos al presidente municipal, Conrado Hernández Márquez, presidente municipal de Iguanosco. Hay una interesante plática, de alguna manera, que nos da a conocer. Me parece dos funciones importantes, ¿no? Por un lado, el mercado municipal, que no creo que sea el detonante, pero sí me parece que es algo que puede impulsar, cuando menos a generar otro tipo de empleos o de dinámicas comerciales, ¿no? Porque yo que me acuerde, en la cabecera municipal, la industria más grande me parece que Iguanusco sigue siendo la tortillería. Entonces, si ya hablas de un mercado, pues, me parece que es algo que puede generar, pues, cuando menos una vista diferente, ¿no? No sé si a corto, a mediano o qué tan grande sea el beneficio, pero sería importante y aplicar ya casi siete millones de pesos, ¿no? En lo que va, en lo que resta del año, será algo que le pueda dar algo, algo le va a quedar bien ahí a Iguanosco. Así es, le da algo de vida al municipio, sin duda alguna. Y además de que, todo para todos los productores, pienso que sería una nueva plaza, no un nuevo canal de distribución que se abriría ese corredor Tabasco-Iguanosco. Ahora sí, se estaría implementando un pequeño corredorcito, ¿no? Yo pienso que ya tendría la cabecera más visitantes y, por lo tanto, tendría también más comercio. Así es. Y bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver una apuesta, cuál queda mejor de las canques, si la de Jalpa o la de Iguanosco, ¿no? Ambas son con recursos de la CONADE. A ver cómo se invierten. Seguramente será interesante ver este tipo de reflejes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Entérate de todo lo que está pasando en México y en el mundo, en la voz del que sabe de la noticia. Licenciado José Juan Llamas Aldiva. Escúchalo. Escúchalo. A través de www.pulsodelsur.com De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. La noticia en un solo sitio. La noticia en un solo sitio. www.pulsodelsur.com